No, no puedo vivir sin ti Eres todo para mí, todo para mí Y es tu amor que me hace vivir Eres todo para mí, todo para mí Tú me has dado mucho, no me has dado poco Y si no estuviera contigo estaría loco Cansado del camino, me agoto, me sofoco Por las cosas de este mundo a veces me desenfoco Me das tu corrección y tu manto toco Entonces recampacito y vuelvo y me enfoco En ti y sin ti no podría vivir La verdad no sé qué sería sin ti Lo que tengo es por ti, lo que hago es para ti Me he caído y me levantas como el mori Estás en mis canciones, en mis letras, en mis CDs Cuando oro por alguien, cuando alguien mora por mí Gracias porque estás allá y porque estás aquí ¿Dónde están los sabios? ¿Dónde están los Bill? Gracias, de verdad, gracias, ya no estoy solo Me hiciste entender que en ti lo puedo todo No, no puedo vivir sin ti Eres todo para mí Todo para mí Y es tu amor Que me hace vivir Eres todo para mí Todo para mí Vida pésima tendría Si contigo no estaría Me sacaste de lo mínimo Para ponerme en lo máximo Palabras no existen para decirte Cómo agradecerte Tu fuerza no tiene igual Eres quien me hace más fuerte Solamente tú lo puedes hacer Eres tú mismo quien suple Mi fe potente y mis sueños en ti Más rápido se cumplen Creador de la tierra, la luna y el sol También de las estrellas Mejor es un día en tu presencia Que vivir fuera de ella Espíritu Santo Ven con tu amor y mi corazón sella Dador de la vida Toma mi vida Tú que vives y que reinas Dios todopoderoso Y eso no lo dudo Por lo cual estoy seguro Que ni la muerte, ni la vida Ni ángeles, ni principados Ni potestades, ni lo presente Ni lo porvenir, ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar de tu amor Dios que es el Cristo Jesús No, no puedo vivir sin ti Eres todo para mí Todo para mí Y es tu amor Que me hace vivir Eres todo para mí Todo para mí Tiena Tiena